Nunca lo entenderás Solo destruyes la paz que hemos creado Estás matando tu propia sangre Y ahora sí, sigues creyendo Que así salvarás al mundo Creo que a la señorita 5 no le va a gustar ¡Cero! Estás aquí ¡Regresaste! No te dejaré hacerle eso a la señorita 4 ¡Cero! Ya no tenemos que pelear Todo va a estar bien Solo así se detendrá Debes tener cuidado Llegaste No puedo esperar para matarlos a todos ¡Espere! ¡Señorita 2! Adelante, Gabriel Qué infantil de tu parte Estoy dispuesta a darlo todo para detenerlo La era de las entonadoras ha terminado Michael Ya es hora Ya no voy a dejarlo todo para detenerlo ¡Señorita 2! ¡Señorita 2! ¡Señorita 2! ¡Señorita 2! Gracias por ver el video.